Antes de comenzar me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal dándole click al botoncito que dice suscribirse de aquí abajo y además activen la campanita para que así ustedes sean los primeros en enterarse de cada vez que yo subo un nuevo video. Ahora sí, disfruten del video. Bueno, bueno, bueno mis panteras ya estamos aquí en el mapa de industry town como pueden darse cuenta voy a estar jugando única y exclusivamente con la glock porque esta arma pues este reparte no me han dicho que reparte y tenía muchísima a ver a ver a ver dónde va dónde va dónde va niño dónde vas y no lo mato pero qué dios santo dios santo dios santo a ver a ver a ver a ver sal sal asoma la cabeza viene por aquí no 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 a ver asoma la cabeza y no le doy no le doy pero dios santo dios y es que esta arma esta arma de lejos reparte dios 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 y no lo mato le metí dos escopetazos en toda la panza en todo todo el ahí en la panza porno y no y no se muere es que no se muere aquí la gente es inmortal lo que le pasa tiene a ver a ver a ver este este y se va se va se va se va corre 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 está aquí abajo está aquí abajo corre corre bien difiere primero el primero corre corre que te disparan corre 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 a ver a ver a ver a ver a ver salsa la zona te asoma te voy por ti voy por ti porque si no no vas a salir no va haría arriba arriba dios y me mata me mata me mata con la cabeza con un tiro en la cabeza a esta gente y con micro usi por dios por dios hora a ver donde estás estás por aquí yo sé que por aquí estás no te vas a ir yo sé que estás por aquí tienes que estar por aquí bien 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 y no lo mato y no lo mato y no calvo hijo de tu reverenda mauser no te mueres méndigo calvo yo creo que esa calva te da poderes extractos féricos porque de verdad no se muere espalderos dice el otro dios a ver a ver a ver aquí bien y me creo que esté porque mate antes dios santo pobrecito va a decir que la cargo contra él pero no es así no es así si eres un pantera si estás suscrito a mi canal sabes que no es así yo no yo no agarro el rencor de nadie así que a verme me coloco esto en las venas estoy todo lo loco estoy todo loco vamos a matar gente vamos a matar gente ya me metí ya me metí la droga no haya metido aquí estoy todo loco vamos a brincar por aquí ahí hay gente pero paso de ellos porque sé que me van a matar todo el cargador bueno 15 balas le metí ahí exactamente 17 balas le metí 17 balas para poder matar a esa chica dios esta arma la ventaja si a ver a ver a ver muerte 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 y no se muere y no se muere y me mata con una arma de estilo rambo ahí todo todo éxito guapo y me mata o sea es que aquí la gente llevan calibre mayor eso es obvio llevan un calibre muchísimo mayor que el que yo llevo la única diferencia es que yo tengo más cadencia de tiro pero a diferencia de ellos yo tengo que acercarme para poderlos matar así que a ver hay gente por aquí o no hay gente a ver en el mapa dice que por allá yo si ahí está ahí está ahí está ahí está a ver a ver con la escopeta venga 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 no lo mato sal 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 de aquí sal 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 y no me atoró me como me como toda la pared ahí me la como se me mete entre ceja y boca dios mío la pared la pared y otra vez aquí y otra vez vámonos 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 no te comas la pared bien bien vámonos vámonos me apareció o estoy quedando loco acabo de ver unas patitas por ahí corriendo y no no hay nadie no hay nadie así que a ver bajamos por aquí a lo mejor se metió por aquí pues no parece de panteras no parece que esté por aquí no lo parece vamos a ir a buscarlo hay gente ahí hay acción hay acción ahí en la calle vamos vamos a la calle a la calle a la calle a la calle y si efectivamente lo mato vámonos 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 que no se vea el cuerpo está ahí se murió solo le cayó una piedra desde el cielo y se murió yo no lo maté yo salí o sea nadie me vio nadie me vio vámonos 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 vamos a subir por aquí hay gente hay gente y se donde está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está y vieron están viendo eso panteras están viendo eso pero qué dice no lo mato no lo mato llevo cuatro muertes cuatro kills y el mayor ya lleva 17 a ver vamos a hacer la de no te he visto uy 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 y no se murió vamos a hacerle vámonos 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 dios 22 de vida 22 de hay gente aquí hay gente aquí no los llevamos entre las patas uno menos uno menos nos faltan 12 para alcanzar al primero nada más 12 pantera nada más 12 y pero van a decir oh pero que si es fácil no no es fácil porque esta arma tengo que acercarme demasiado para prácticamente tengo que estar a la distancia de un cachazo para poderlo matar a ver dónde vas dónde vas niño dónde vas dónde vas dónde vas dónde vas si tú eras mío ya en tu espalda decía propiedad de mabok ya tu culito decía propiedad de mabok eso eso ya eso tenlo por seguro no desde que te vi dije este lo mato yo este me lo llevo porque me gustó me gustó así que a ver vamos a subir por acá no 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 bien 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 matamos matamos a rambo matamos a bueno ramba porque es chica aquí dios santo sal 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 bien 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 nos lo llevamos doble kill doble kill llevamos un combo de cuatro un combo de cuatro nos hacemos la quinta y ese está súper y por por matar al que estaba la guiado por matar al que estaba la guiado llevamos un combo perfecto de cuatro kills y dios santo todo por ese lager que estaba dios este marcianito el marciano llegó ya y llegó bailando cha 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 rica cha rica cha rica cha pero qué pasa en la cabeza por dios qué me pasa en la fucking cabeza a ver panteras por favor mándenme su energía mándenme su vitalidad y échenme porras desde allá donde estén viendo el vídeo por favor panteras a ver necesito necesito porras a ver a ver yo sé que por aquí hay gente cuento con mis panteras mis panteras están viendo esto quieren sal pero sal chica sal mis panteras quieren sangre mis panteras quieren ver aquí un súper partidazo una súper partida y a ver a ver tengo que subir si tú no dice el dicho si mahoma no va a la montaña la montaña va mahoma yo soy la montaña y voy hacia mahoma así que a ver este chico será que lo podemos matar de lejos será 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 si perfecto perfecto sabiendo controlar esta arma sí que mata eh sí que mata retiro lo dicho de que de lejos no mata porque se descontrola sabiéndola controlar y no dejándole el botón recargado en el en el ratón pues si lo controla se disparando así como se podría decir en ráfaga si lo controlas a ver aquí hay gente que hay gente panteras no lo lleva les salvaron el culo de una manera increíble me respawnió por detrás y me mató si no esa chica ya estuviera muertísima muertísima a ver a ver a ver no no se muere no se muere no se muere y aquí dios bueno al último no los llevamos no los llevamos entre las patas mis panteras dios santo y esto se terminó chicos se terminó y así quedamos con un score de 10 11 perfecto